Realmente uno como profesor no puede saber en 20 años cómo va a estar el empleo. Por ejemplo, empresas como Facebook, Twitter, Spotify, no existían hace 20 años. Eso nos hace reflexionar como educadores, bueno, ¿qué tengo que fomentar en mis estudiantes para que sean capaces de enfrentar el trabajo o las competencias que les van a ser necesarias en 20 años? Piensen, por ejemplo, en un estudiante de preescolar, ¿en qué año se va a graduar de la universidad? Bueno, 2030, 2035, probablemente el mundo sea muy diferente para entonces. Se han elaborado algunos estudios muy interesantes con algunos empleadores preguntándoles qué buscan en estos chavos que contratan. Y bueno, muy interesante, todos buscan líderes, buscan personas que sean competentes en el ámbito digital. Es muy importante no hacer de lado esto, ¿no? Hoy es un día, es un mundo digital, entonces todos los chavos tienen que tener estas competencias, alfabetización digital. También buscan personas que resuelvan problemas, que sean pensadores críticos, que sepan comunicar lo que quieren. Entonces, si bien no sabemos cómo va a estar el empleo el día de mañana, sí sabemos que estas competencias son muy necesarias para afrontar ese mundo que les va a tocar. Entonces, algunos de estos retos son cosas y temas que vamos a tocar en nuestra conferencia Liderazgo y actitud positiva ante los retos de la educación del siglo XXI, aquí en el Centro de Cultura Digital el 7 de octubre. No se lo pueden perder para saber, como educadores, qué tenemos que hacer para ayudar a estos chavos a afrontar el siglo XXI.